Se dañó la magia de la televisión cuando yo entré así arrastrando la mesita. No, no te preocupes. ¿A vos cuántas veces te ha sucedido que hayas tenido algún problema con tu Wi-Fi? Muchas veces. Y antes me pasaba que me enojaba. Y le decía a mi hermano, hay que llamar a ver qué es lo que pasa con ese Internet que no funciona. Y me enojaba mucho. ¿Cuándo? 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 Una vez. Bueno, mucho antes de empezar a hacer versión beta, porque aquí uno aprende muchas cosas, pero una vez llamamos a un técnico y me explicaron una cosa que evidentemente yo no sabía. Y es que a los computadores se les apaga la antena para capturar la red Wi-Fi. Eso tenés toda la razón. Igual, después de ese día vos empezaste a hacer videitos en YouTube explicando un montón de cosas. Si usted tiene tal módem, entonces revise en tal lugar. Más o menos. Sí. No puede ser tan después de eso, pero claro, uno puede aprovechar que aprende esas cosas para enseñarle a la gente que es muy fácil revisar si la antena de su computador está prendida o no y tiene la posibilidad de capturar la señal. Porque si la antena está apagada, olvídese que no hay Wi-Fi que conecte. Así es. Así que nosotros les vamos a enseñar para algunos computadores portátiles cómo puede prender y apagar precisamente esa antena Wi-Fi y poder tener el servicio de UNE sin ningún problema. Hay algunas formas, obviamente dependen de las marcas. Por ejemplo, usted, si en el caso de tener un Mac, pues para apagarlo simplemente va hasta la parte superior. Este es como el más sencillo. Y en la parte superior aparece el ícono que todos tenemos, que es... Sí. Como unas onditas. Como unas onditas. En las onditas vos simplemente decís desactivar o activar Wi-Fi y ya. No hay que hundir tecla, no hay que hundir nada más. Pero hay unos computadores, EOAS, donde no está en la pantalla la posibilidad de desactivar la antena, sino que son unas teclas que están en el teclado. Así es. Para eso es que yo tengo varios computadores acá. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene los computadores que en la parte frontal tiene una pestaña donde usted puede prender o apagar su Wi-Fi, pues revise que esté en la posición de encendido. ¿Cómo lo puede hacer? Es muy sencillo. Abre su computador, inicia sesión normal y tiene que dejar presionado hacia el lado donde no tiene el... A ver, a él tiene un estado de reposo, hacia un lado no mueve y hacia el otro lado sí mueve. Déjelo ahí tres segundos. Momento, no entendí. Sí, tenés el switch. Sí. Hacia un lado, pues no va a mover. Sí. Hacia el otro lado sí va a mover. Ok. Hacia allá, mete su dedo, lo deja tres segundos, lo suelta y ya está. Ah, o sea, no lo puedo soltar inmediatamente, debo dejarlo un ratico presionado. Deja un ratico y de una le va a aparecer en la pantalla la posibilidad de... O ya le va a aparecer un iconito donde le va a decir su Wi-Fi está activo o su antena inalámbrica ya está activa o también le puede aparecer, si tiene Windows, en la parte derecha inferior su tarjeta de red ha sido activada. Bueno, pero yo he visto otro, Sebas, que no es esta teclita de aquí, sino que es una teclita que está en algún lado del teclado y que simplemente uno la toca y la antena o se prende o se apaga. Pero no sé para qué me asara. Bueno. No, es que me siento como intimidado. Perdón. Puede ser o esta o esta. ¿Sí o qué? Sí. Vos ves que en tu teclado hay desde F1 hasta F12 y cada uno de ellos tiene iconos que los acompaña. Para eso hay un milagro que se llama la tecla función, que es la tecla FN. No sé si la hayas visto dentro de tu computador. Sí. Pues esta tecla precisamente lo que le permite a usted es no utilizar lo que hay inicialmente dentro de la tecla, es decir, no va a utilizar F5, sino que va a utilizar finalmente, cuando esté hundiendo esta tecla, el comando para activar el Wi-Fi de su computador. ¿Sí o qué? O este o también le puede salir esta opción. F2 y función. Función y el icono de Wi-Fi, porque en algunos vienen F2, en otros vienen F5, en otros vienen F9. Y en otros vienen en una sola tecla. O en F11. ¿Cómo? Y en otros vienen en una sola tecla, no hay necesidad de unirla con la tecla función. Exacto. Pues hay que mirar también que cuando en algunos computadores hay un botón de color distinto o incluso hay un botón con un indicador LED, ¿qué le va a permitir eso? Saber si su computador tiene o no activada la tarjeta de red y ya está. Si usted no tira el computador al suelo, ni lo mete a la licuadora, ni madre a nadie, ni lo tira contra las paredes. Entonces, así de sencillo, casi siempre o no, siempre tiene el icono del Wi-Fi donde usted va a saber que su computador va a tener o no activada la conexión a Internet. Muy bien. Una vez yo verifico que tengo activada la antena para conectarme a Internet o que si está apagada la prendo, ¿cómo hago para conectarme a una red Wi-Fi? Bueno, eso es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es revisar que tienes el computador con Wi-Fi prendido. ¿Sí o qué? Después de eso vas a buscar en el ícono que es muy similar a este que tenemos acá. Sí. Muy similar a este que es como con unas onditas, pues si no le va a aparecer así solito con las ondas solitas y ahí le da clic y aparecen todas las redes a las que usted se puede conectar. Si tiene Wi-Fi prendido, de una le va a aparecer la red, da clic, ingresa su contraseña y listo. Así de fácil. Sí, al lado de la hora casi siempre aparece la opción para usted poderse conectar a Internet. Vale mencionar que en Windows la mayoría de veces le aparece al lado del indicador que es de manera triangular y que tiene un montón de barritas, un solecito amarillo. Si hay ese solecito amarillo es que usted ya tiene redes identificadas dentro de la zona de cobertura y simplemente dándole clic le van a aparecer todas las redes. Dele doble clic, ingrese la contraseña en el caso de ser necesario y ya está conectado y navegando en nuestro servicio UNE. Ahí tiene, revise muy bien que su antena de Wi-Fi esté prendida antes de hacer un reclamo de llamar o de investigar qué otros problemas puede tener su computadora. Esta fue una entrega más de Hazlo Fácil con UNE. UNE.